Dos millones y medio de Córdoba destinó a la Alcaldía Municipal de Matagalpa en la compra de un camión recolector de basura, mismo que mejorará este servicio que se le brinda a la población. Como gobierno municipal del Frente Sandinista en Matagalpa, hoy vamos a dar otro paso en seguir mejorando los servicios de recolección y tratamiento de la basura en Matagalpa. Estamos adquiriendo una nueva unidad que nos va a permitir aumentar la eficiencia, la capacidad y la calidad de la recolección de basura. Hemos adquirido un nuevo camión que tiene un costo de dos millones y medio de Córdoba. Esto es producto de las transferencias que nuestro gobierno nacional, del comandante Daniel Ortega, nos hace llegar a los municipios para que mejoremos, para que progresemos. El nuevo camión que recorrerá diferentes barrios matagalpinos fue adquirido gracias a los fondos de transferencias que destina nuestro gobierno sandinista. Así que hoy vamos a dar este nuevo paso. Ya con esto prácticamente ya hemos renovado y ampliado la flota de camiones, recolectores de la basura. Así que este camión lo van a empezar a ver en las calles recogiendo la basura, con mejor calidad y eficiencia. Así que le entregamos las llaves al conductor Juan Ruiz, que andará ahora en sus manos esta responsabilidad del pueblo de Matagalpa para que lo cuide y brinde un buen servicio a los ciudadanos matagalpinos. Con esta unidad se cubrirán sectores como Apante, La Virgen, Reparto Sandino, Lucidiamantía y Sor María Romero, además de otros ubicados en la zona norte de la ciudad. Vamos a hacer un cambio prácticamente, vamos a mandar este camión, esta unidad nueva que hemos adquirido, gracias a la buena voluntad de nuestro comandante, este buen gobierno del comandante Daniel, vamos a tener una mayor presentación en los barrios. Y ese otro camión amarillo que teníamos, ese Mercedes-Benz, pues lo vamos a utilizar para hacer el traslado de las rutas que tenemos en los mercados, fundamentalmente, hacia los dos puntos de transferencia, porque nosotros tenemos el punto de transferencia que tenemos en el mercado sur y el mercado norte. Vamos a utilizar el otro camión Mercedes-Benz, igual para en el caso de las limpiezas, de lo que son cauces y cunetas, etc. Con imágenes de Erick Dávila, les informó Katy Tatiana Mendoza.